Un concierto sirvió también para recolectar recursos para ayudar a los niños con cáncer y para festejar los 15 años de vida de AMEC, una asociación dedicada precisamente a atender a estos pequeños. La labor humanitaria ha distinguido durante 15 años a la Fundación AMANEC por apoyar a niños con cáncer. Para celebrar su aniversario, este martes se efectuó un concierto en las instalaciones del Planetario Alfa en el municipio de San Pedro. En una noche de gala, invitados y benefactores reconocieron la trayectoria de Joaquín Mas, presidente del Consejo Directivo AMANEC. Es que verdaderamente ha sido muy satisfactorio poderles brindar a los niños la oportunidad de salir adelante en los problemas. Cuando no hay recursos económicos o no se tiene la forma de acceder a un cuidado multidisciplinario, de un modelo multidisciplinario como el que tenemos en AMANEC, pues es poco difícil el poder salir adelante. Ayudar a quien más lo necesita es la misión de este grupo de benefactores, quienes buscan hacer realidad el sueño de vida de cientos de pequeños. Si usted desea realizar alguna aportación económica a sumarse al voluntariado, puede marcar el teléfono 8030-7228 donde será asesorado. Con imágenes de José Luis Aguilar, Ángel Jaramillo, Noticieros Televisa.